De otro lado, una masiva, colorida y entusiasta manifestación protagonizaron las tradicionales palenqueras dedicadas a la venta de frutas, dulces y servicios turísticos en el centro amurallado en Cartagena. Denuncian que las quieren sacar de sus espacios de trabajo informal. A través de la marcha, las palenqueras reclamaron el centro amurallado como escenario tradicional de sus ventas. Yo tengo más de 50 años, porque ya tengo 60 años de estar trabajando aquí en el centro de Cartagena. Y antes de nosotros, nuestros abuelos, nuestras madres, todas eran vendedoras albulantes. Porque todas las palenqueras, las primeras mujeres que han trabajado en Cartagena de vendedoras albulantes, somos nosotras las palenqueras. La inconformidad de las emblemáticas trabajadoras de origen afro, la originó la campaña de recuperación de espacios públicos que adelanta la alcaldía, en la que supuestamente han sufrido atropellos policiales. Nos están atropellando en contra del Código Nacional de Policía, en contra de las políticas que el espacio público, la secretaría o la dirección de espacio público de la alcaldía de Cartagena ha tenido con los trabajadores informales, con las mujeres palenqueras y los artistas urbanos. Organizaciones sindicales, culturales, turísticas y humanitarias respaldaron la movilización por tratarse de personajes que representan la identidad cultural de Cartagena. El aporte que ellas han hecho a la cultura de Cartagena, a la integración de nuestras razas, es invaluable y no podemos pagarles expatriándolas de su lugar natural, que son las calles de Cartagena. Por su parte, las autoridades, a través de comunicados, ratificaron los derechos de permanencia de las palenqueras en las áreas de mayor flujo turístico y aclararon que no hay planes de persecución en su contra.